La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Nos quedaremos sin degua, no mantendrarnos como a mí. En un par de cuadros de nuestros hijos de poder. Nos quedamos antes de que nuestro propio Señor se inventara. Vean este momento. Dice. Dice. Dice.